Hola a todos y todas y bienvenidos al séptimo y penúltimo capítulo de Me Enflorece. En capítulos anteriores hemos hablado de los beneficios que aportan los abonos para el cuidado de nuestras plantas. A diferencia de los fertilizantes, los abonos proveen no solamente una gran cantidad de nutrientes, sino que también aportan con microorganismos para nuestros suelos. Sin embargo, hoy en día existen muchos tipos de abonos que podemos utilizar para nuestras plantas, en particular el compost, el humus y el bocachi. En el capítulo de hoy estaremos mirando cuáles son las características de estos tres tipos de abonos, de qué manera se distinguen y podrás decidir cuál de ellos sería el más apropiado para usar en tus plantas de interior y en tu huerto. Así que ahora vamos a verlo. Hace varios años ya, estamos utilizando el compost como elemento base para utilizar en nuestro jardín. Tal como dice su nombre, el compost proviene del proceso de compostaje, donde distintos residuos orgánicos se degradan para constituir un material que se parece al suelo de nuestro jardín. Pero, ¿de qué manera estos residuos se convierten en compost? En el proceso de compostaje reunimos residuos frescos u orgánicos, como por ejemplo, cáscaras de frutas, cáscaras de verduras, pasto fresco u hojas frescas, con elementos secos o ricos en carbono, como por ejemplo, papel, cartón, hojas secas o pequeñas ramas, en un lugar que puede ser un recipiente semicerrado o un lugar abierto como un hoyo en el jardín. Dentro de este espacio es importante mantener una humedad intermedia y airar a lo largo del proceso. Sin embargo, hay algunos compuestos que no te recomiendo poner en tu pila de compostaje. Algunos de ellos son, por ejemplo, carnes, aceites, elementos que estén alineados, o fecas de animales domésticos como gatos y perros. Una vez reunamos nuestros compuestos orgánicos en la compostera, distintos tipos de hongos y bacterias se irán alimentando de él y procesándolo cada vez más, hasta alcanzar un sustrato muy similar al que se vende en tiendas. El proceso de compostaje en general es largo. Durante la época de invierno, cuando las temperaturas son bajas, el proceso completo de compostaje puede tomar cerca de seis meses. Sin embargo, en verano, cuando las temperaturas aumentan, este proceso se puede acortar a cerca de tres meses. Si durante el proceso de compostaje observas que hay malos olores o aparecen algunos insectos por encima, la mejor manera de abordarlo es aplicar nuevamente compuestos secos. Recuerda, acerrín, hojas secas, papeles partidos. De esta manera, la incorporación va a evitar que aparezcan estos pequeños insectos y evitar toda clase de problemas en tu proceso de compostaje. ¿Has oído hablar del bocachi? Este es un tipo de abono que ha sido introducido hace poco tiempo en el mercado y consiste básicamente en la fermentación de distintos residuos orgánicos, como por ejemplo carbón, melaza, estiércol de gallina o también cascarilla de arroz, como la que se ve acá. El bocachi es un compuesto cuya preparación toma mucho tiempo y es bastante complejo, pero si lo logras encontrar en el mercado, constituye un excelente abono para utilizar con tus plantas. A diferencia del compostaje, en la lombricultura contamos con la ayuda de una especie llamada lombriz roja californiana. Esta es muy especial porque es capaz de alimentarse de su propio peso en alimento. Gracias a esto, todos los residuos que ponemos en nuestra vermicompostera pueden ser procesados muchísimo más rápido. De hecho, a diferencia del compostaje donde los residuos se degradan entre 3 y 6 meses, cuando hacemos lombricultura, estos procesos se reducen a cerca de 1 a 3 meses. La gran capacidad que tiene esta lombriz roja californiana para procesar los residuos orgánicos nos permite obtener finalmente un compuesto sólido llamado humus y un compuesto líquido llamado té de humus. En el proceso de lombricultura, dado que involucra a pequeñas lombrices, normalmente utilizamos recipientes cerrados o semicerrados para evitar que estos pequeños organismos se arranquen por el suelo. Los residuos que utilizamos para hacer lombricultura son bastante similares a los que utilizamos en el compostaje. Sin embargo, tenemos que utilizarlos en un estado de descomposición un poco más avanzado. Esto tiene que ver con que las lombrices no son capaces de comerse una lechuga fresca o un trozo de rama. Por eso, es muy bueno tratar de mezclar el proceso de compostaje y el de lombricultura utilizando los desechos del primero para el segundo proceso. Antiguamente, el sustrato más utilizado para cultivar plantas de interior o plantas en el huerto era la tierra de hoja. Sin embargo, hoy sabemos que la extracción de este tipo de sustrato desde los cerros es un elemento completamente dañino para los ecosistemas. Sin embargo, en el capítulo de hoy hemos visto tres tipos de abonos que son una alternativa sencilla de realizar y ecológica para acompañar a nuestras plantas. Si tú en tu casa has realizado compost, humus o bocachi, déjanos tus sugerencias y tips en la sección de comentarios para saber de qué manera elaborarlas y utilizarlas mejor. Si quieres revivir este o capítulos anteriores de Me Enflorece, lo puedes realizar en el canal de YouTube de Matucana100 o en matucanapley.cl. Desde ya, espero que tengas un excelente mes en tu huerto y logres realizar muchos abonos. Así que nos vemos en el siguiente capítulo de Me Enflorece. ¡Gracias!